Buenos días a quienes se están prendiendo a este gran evento que es la UNCE abre sus puertas. Vamos a continuar con una nueva presentación de esta última jornada, esta vez de la licenciatura en Biotecnología a cargo del docente de nuestra carrera, el licenciado doctor Luis Dorado. Bienvenido Lucho. Buen día, muchas gracias Soledad. Buen día a todos. Bueno, en este espacio, como le estaba adelantando Soledad, vamos a hablar de la carrera de licenciatura en Biotecnología. Yo soy licenciado en Biotecnología, egresado de la UNT, pero también soy doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y egresado de nuestra institución, de nuestra facultad. Bueno, como para hablar un poquito de lo que es la biotecnología, es una carrera, bueno, aquí en Santiago es una carrera nueva, se abrió en el 2015, pero ya tenemos dos egresadas, esto habla muy bien del nivel de nuestros estudiantes, pero en realidad, si bien en algunas provincias, existe hace más de 20 años, pero comparada con otras carreras tradicionales, digamos, es relativamente nueva. El área de biotecnología, esto es así, porque se nutre, digamos, del crecimiento, del avance científico-tecnológico, entonces, por esa razón, cada vez va tomando más auge, digamos así, lo que es biotecnología. Esa es la razón estratégica por la cual hemos abierto aquí también en Santiago y en nuestra universidad, tener esa oferta. Pero como siempre pasa, para hablar, cuando presentamos esta carrera, para hablar, necesitamos un poquito contar de qué es la biotecnología y esas cositas, voy a presentar para que sea más fácil. Bueno, ahí tenía la presentación. Como ustedes saben, tiene toda la información, lo vienen diciendo los colegas anteriores que han estado, la pueden encontrar en la página. Siempre es bueno que entren y exploren, porque a veces uno no puede brindar toda la información que necesita por este espacio, entonces es bueno que ustedes investiguen y consulten, no tengan ninguna duda en consultar, que hay mucha gente trabajando para responder las cuestiones. Como les decía, vamos a hablar un poquito de lo que es la biotecnología en sí. La biotecnología, como les decía, es un área nueva, que básicamente para definir se trata, digamos, es el uso de organismos vivos o parte de esto para obtener un beneficio para el ser humano, digamos, cuando hablamos de beneficio, hablamos de un producto o un servicio. Entonces esto es lo que hace a la clara, digamos, que el campo de acción de la biotecnología es muy amplio. Solo para dar ejemplos, podemos hablar en el área de salud, bueno, el desarrollo de fármacos, de vacunas, por ejemplo, como es hoy en día, por esta problemática que tenemos, el desarrollo de fármacos recombinantes, monoclonales, por ejemplo, hablando un poquito en la historia, si gracias a las técnicas de biotecnología se logró solucionar el problema del faltante de la insulina humana para tratar enfermedades como la diabetes, actualmente se lo puede obtener a partir de microorganismos, digamos, que producen la proteína esta humana. Podemos seguir en el ámbito del medio ambiente, sabemos que la problemática de la contaminación es algo que nos preocupa, entonces el biotecnólogo puede participar, formar parte de estos grupos de trabajo tan multidisciplinarios para solucionar el problema del ambiente, están las técnicas de biodepuración, bioremediación, o sea, básicamente nosotros intervenimos en la utilización, como les decía, de estos microorganismos para solucionar esta problemática. También sabemos que el problema ambiental no es cómo solucionamos, sino también cómo estamos produciendo para minimizar esta problemática, entonces ahí también interviene la biotecnología en maximizar la cadena productiva, haciendo que los procesos sean más eficientes. También podemos hablar en el área de alimentos, aquí está íntimamente relacionada con la producción agropecuaria, sabemos de la producción de cultivos que son resistentes a sequía, a salinas, que eso son altas concentraciones de sales, que se dan en muchos problemas, en muchas regiones se da esta problemática, la biotecnología está solucionando esto, también en aumentar la calidad nutritiva, también podemos hablar de la parte industrial para optimizar los procesos, muchos procesos biotecnológicos son muy antiguos, hasta se habla de la biotecnología tradicional, cuando nombramos esto, que sea la elaboración de cerveza, elaboración del vino, del pan, pero el que son procesos biotecnológicos, ya que productos biotecnológicos, ya que intervienen microorganismos, o parte de estos, cuando uno dice parte, puede estar referencia a enzimas, pero obviamente el crecimiento, la optimización, la búsqueda de mayores rendimientos, hace que siga generando grandes aportes en esta área. Bien, esto es solo como para dar un pantallazo, como verán tiene un campo de acción muy amplio, esto también hace que sea muy importante la formación de profesionales en esta área, cuando hablamos del campo de conocimiento es muy difícil establecer límites a área, pero forma parte de todo este avance, en el cual hace su aporte desde su lugar, de su conocimiento. Este, digamos, es el gran desafío que tiene la universidad, es esto de informar profesionales que básicamente, digamos, que van a trabajar en puestos, en trabajos que todavía no existen, y es eso lo que está pasando, es eso lo que viene pasando siempre, muchos de los problemas que se producen son actuales, entonces los profesionales que actualmente están trabajando para solucionar estas problemáticas, se formaron anteriormente sin conocer todavía, entonces ese es nuestro desafío, formar profesionales críticos, profesionales que sepan solucionar problemas, esto es importante, digamos, porque a veces uno hace mucho hincapié en el contenido, qué materia tiene, qué puede tener una carrera, pero en realidad lo importante son ustedes, digamos, los profesionales que formamos, por eso todo es importante en esta área. Bueno, esto era un poquito para presentar lo que más o menos es la biotecnología, que además uno, esto sirve para orientarse cuál sería el campo laboral, pero como les decía, uno se va a ir especializando en las posibilidades que se le vaya dando o en lo que uno quiera formarse dentro de esta área tan amplia. Pasemos un poquito a contarles lo que es nuestra carrera, digamos, aquí en Santiago del Estero. La, como lo había anticipado, la importancia estratégica, digamos, que tiene el desarrollo científico y tecnológico en nuestra provincia, hace que el biotecnólogo santiagueño es importante, digamos, para el futuro. Estas problemáticas que vivimos actualmente nos hace reflexionar de la necesidad de que cada región avance, digamos, en su propia ciencia, porque, por ejemplo, un problema que tenemos del hecho de que solo ciertos países sean productores de vacunas, es un problema que generó con esta pandemia, fue un problema a nivel mundial. Entonces es importante que mirando al futuro, hagamos independencia, digamos, en la producción de toda esta tecnología, cada región, cada provincia, cada país se fortalezca. Y si nosotros queremos lograr esto, tenemos que arrancar por la base, por la formación de ustedes, aumentar la cantidad de profesionales en todas las áreas, porque todas las áreas son muy importantes para el crecimiento. Así que por esta razón es importante también la carrera esta, como todas las otras, en nuestra facultad y en nuestra universidad. Aquí abajo les pongo una resolución, lo he puesto para recordar, es una carrera que está acreditada, se ha acreditado la acreditación, la apertura de la llamada acreditación de las carreras en todo el país es reciente, fue hace 3, 4 años atrás. Nosotros como carrera nueva, por suerte, igual pudimos entrar en el proceso de acreditación y hemos acreditado. Esto nos garantiza, digamos, que todas las carreras de biotecnología que se dictan en el país cumplan con los mismos estándares. Entonces esto es importante. Por ejemplo, tienen los mismos contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima necesaria para cada tema, está estipulado en todo este proceso, los criterios de formación docente. Después hay una particularidad que cada área va a tener su orientación. Entonces eso también está, es necesario porque cada región tiene sus problemáticas, entonces, y tiene sus fortalezas y sus debilidades, entonces es importante también que eso lo exprese, se exprese, digamos, en un plan de estudio. Bueno, pasemos un poquito entonces, hablando de nuestra carrera, pasemos a lo que es el plan de estudio. Como le habíamos adelantado, la biotecnología es una actividad multidisciplinaria que se alimenta, digamos, de muchas áreas. Esa es la razón por la cual tiene también tanto campo de acción. Entonces esto hace que el plan de trabajo también sea, el plan de estudio, perdón, también sea un poco amplio, o sea, tenga asignaturas, aquí está resumido como por ciclos, asignaturas como la química, la matemática, la física, la estadística, la biología, materias que son básicas. También tenemos después materias del ciclo superior, que ya nos vamos un poquito orientando para lo bio, es la bioquímica, la microbiología, los bioprocesos, la ingeniería genética, que es tan importante en el avance de la biotecnología, biología molecular. Estos son, digamos, nombres en generales, digamos, uno adentro de eso tiene las asignaturas específicas. Y también hay un ciclo complementario. Como les decía, es necesario siempre una orientación regional o por calleras, por provincia, que cada uno haga su fortaleza. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la parte de biotecnología de la producción animal y biotecnología en la reproducción animal. Como ciclo complementario. También en lo que es biotecnología vegetal, tenemos mucho interés en seguir avanzando. Pero como siempre digo, ¿dónde está el futuro de la biotecnología en Santiago? Bueno, está en ustedes, en los alumnos que elijan esta carrera, los que actualmente están cursando, son ellos los que van a decidir hacia dónde vamos, hacia dónde progresamos. También hay asignaturas selectivas que tienen una finalidad también. Cuando uno está queriéndose especializar en los últimos años, uno elige más o menos qué orientación quiere tener, en qué quiere fortalecer su formación. Entonces, para eso hay muchas asignaturas electivas que muchas veces aparecen, se ofrecen, se va variando en esa parte. Se pueden agregar nuevas asignaturas. Quizás la necesidad de conocimiento en ciertos aspectos termina formando nuevas asignaturas selectivas. Entonces, tiene eso de dinámico, digamos, el plan de estudio. Y bueno, y al final tienen un trabajo final, una tesis de grado, donde uno realiza un trabajo de investigación y al final debe presentarlo, armar todo, elaborar como una manera de concluir y terminar en el proceso de formación. Esto es siempre cuando uno presenta las materias que uno tiene, las asignaturas, una vez se pregunta, se tienen esos miedos de decir, uy, tienen matemática, química, física, que son áreas donde yo no ando bien, o yo no me gusta estudiar eso. Pero ustedes entiendan que lo principal, como les decía, el desafío de la universidad es el formar los profesionales críticos que sepan solucionar problemas. Y para eso el conocimiento forma parte, pero es importante en cómo ustedes se van formando. O sea, el contenido, quería decir, es importante, pero lo importante es cómo ustedes se van formando. Uno para poder, ya sea uno quiere ser médico para curar enfermos, quiere ser, o en este caso, biotecnólogo para desarrollar nuevos fármacos, pero no quiere estudiar lo que es la química física. Y es la verdad que el conocimiento es algo que va avanzando desde lo básico hacia lo complejo. O sea, yo no puedo pretender entender cómo funciona una proteína en una interacción con una célula, si no entiendo cuestiones básicas, porque las proteínas están formadas por compuestos químicos, si no entiendo la base de por qué una proteína puede tomar una carga y por qué no a un determinado pH. Y cuando tomo esa carga, ¿por qué interacciona así? Si no entiendo la física y si eso lo quiero modelar, tengo que entender la matemática. Entonces, es importante el conocimiento básico para poder llegar al conocimiento complejo. Pero nada es difícil, sino simplemente es la necesidad o las ganas que ustedes tengan de aprender. Esto no se trata de, no existe lo difícil o lo fácil, simplemente la voluntad de ustedes en querer estudiarlo. Nosotros lo que hacemos es darles todas las herramientas. Tenemos excelentes docentes que tienen años de experiencias, y entonces tratan de paliar esto a veces que uno tiene con el tema de los contenidos, pero lo importante es que ustedes elijan la carrera en base a lo que quieran hacer y no tanto a los contenidos, porque contenido siempre va a haber, siempre va a haber contenido que estudiar, siempre los contenidos son necesarios para poder después desarrollarnos, digamos, en el área que estudiamos. Así que nosotros, como les decía, los esperamos. Es importante para nosotros que elijan esta o cualquier otra carrera. Es importante para el futuro, digamos, de Santiago, que ustedes estudien, sobre todo los que tienen la posibilidad de hacerlo, no la desaprovechen. Eso, uno a la hora de elegir la carrera, es cierto que uno elige en base a lo que a uno le gusta, pero sepan que para la sociedad, para las familias, es importante que ustedes estudien, avancen. Entonces, busquen, vean todas las opciones que le da la facultad, las universidades, pero es importante que elijan, digamos, una carrera. Bueno, aquí de nuevo les dejo la página que pueden visitar, pueden informarse, pero esto ustedes ya lo conocen mejor que nosotros, como es. Muchas gracias, Luis. Te hago una consulta durante esta semana, bueno, toda la semana hemos estado recibiendo consultas respecto de las carreras y había dos consultas que han sido principalmente para la nuestra. Una es cuáles son los ámbitos laborales en los cuales se desempeña un licenciado en biotecnología y la otra es respecto a la orientación de la carrera en nuestra universidad. Más adelante estaremos viendo el tema del ingreso. Bien, como algo les había adelantado, pero el campo de acción de la biotecnología es bien amplio. Es cierto que nosotros estamos desde Santiago y nos preguntamos, sí, pero aquí en Santiago, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo siempre digo, ustedes eligen una carrera en esta instancia, van a comenzar a estudiar y el futuro es tan cambiante que las necesidades que van a ir surgiendo, obviamente creo y lo está mostrando la realidad, están orientadas a un poco ciertas problemáticas, digamos, están orientadas a la necesidad de formar y tener estos profesionales. Si yo hubiera analizado cuál es la situación laboral o la demanda de biotecnólogos cuando he elegido esta carrera, era totalmente diferente a la actual, y eso sucede siempre cuando uno elige una carrera, siempre tiene un campo de acción que aquí está explicado, eso lo puedo decir, pueden trabajar aquí, allá en laboratorios, en industria, tengo muchos compañeros, colegas que están en la parte industrial, allá en Tucumán los primeros egresados han ido tomándolo las industrias, yo tengo experiencia de trabajar en la industria, después he venido hacia la docencia, en la investigación también, la ciencia y la tecnología, realizar becas doctorales, tenemos muchos colegas biotecnólogos santiagueños que están en Alemania, en muchas regiones, o sea, eso se va dando en base a lo que uno quiere, le gusta, y se van dando oportunidades también, y en cuanto a las oportunidades, sí, eso es muy difícil saber cuál va a ser la necesidad o qué oportunidades va a haber en el futuro, pero es cierto que nos tenemos que, como digo, como alumnos que elige o como, como, digamos, estudiante que está eligiendo la carrera, es cierto que tenemos que ver si va a ser un área que nos va a gustar trabajar en el futuro, pero no hay que preocuparse tanto en qué voy a trabajar y dónde, o si va a haber trabajo, sino más bien cursar la carrera que después, esta o cualquier carrera, que después el futuro va a venir solo, y las necesidades van a ser las que haya en ese entonces, la verdad, es algo muy dinámico, muy dinámico, hoy en día tenemos una necesidad, por el tema de la pandemia, de muchísimas áreas, han tenido que desarrollar, crecer, y bueno, es esto lo que sucede en estas razones, por eso lo importante es que elijan una carrera y el futuro no se preocupen, que problemas siempre vamos a tener para resolver. Y después la segunda, la segunda pregunta era, relacionada a la orientación, pero como creo que está respondida. sí, aquí tenemos una orientación en producción, en biotecnología de la producción y reproducción animal, tenemos un laboratorio, un instituto que trabaja en eso, es la orientación que hemos elegido o estaba disponible cuando comenzamos a formar, pero pueden surgir nuevas orientaciones, esto es dinámico, lo permite la carrera, y siempre va a ser también los primeros biotecnólogos en que se van a ir especializando, y si quedan aquí en nuestra provincia, van a ser lo que también van a comandar un poco la orientación que uno va a ir eligiendo, en que se va a ir fortaleciendo Santiago, digamos como biotecnología, pero es importante estratégicamente, regionalmente, que Santiago tenga su propia biotecnología, sus propios biotecnólogos, porque cada uno tiene sus necesidades, y nosotros nos abocaremos a nuestras necesidades. Aparte, como vos has dicho al principio, tiene mucho que ver con la demanda del sector, vamos a recordar que biotecnología es una carrera en nuestra facultad relativamente nueva, y bueno, en ese momento la gran demanda estaba vinculada a la producción animal, se habían empezado a abrir los frigoríficos, así que, bueno, ha tenido mucho que ver con esto, pero bueno, como vos también estás haciendo muy claro, va a tener que depender de cómo va a continuar la demanda de profesionales, y los ámbitos de desempeño son bastante amplios. Y con posibilidades, tanto en Santiago como afuera, en el país, y como en otros países, porque ahí hay, vos has nombrado el tema de la acreditación del CONAU, eso nos garantiza calidad académica, así que hay que decir que por eso es importante, esto es así, esto es así, digamos, son necesarios los contenidos que se den, todos los contenidos, los contenidos básicos, porque es muy difícil orientar a un biotecnólogo, porque es tanto el campo de acción que tendríamos que hacer muchas carreras diferentes, si queremos especializarnos en algo, pero en sí, ese es el resumen de la formación de un profesional, un profesional tiene mucho conocimiento, el tema es que sepas resolver problemas, que sepas, entonces, apuntar a las competencias que ellos van a desarrollar, es el objetivo principal que tenemos, no tanto al contenido, digamos, que uno da, es importante, obviamente, porque para dedicarme a algo tengo que tener el conocimiento, el contenido, la información, pero siempre es importante cómo se forma en las competencias, en las actitudes, las capacidades, digamos, que tenga el profesional, así que por eso siempre uno debe elegir la carrera, en base a lo que uno quiera dedicarse, pero después trabajar en eso, trabajar en uno, digamos, en cómo va formándose, y después las personas idóneas siempre tienen muchas posibilidades de conseguir trabajo, y todas esas cuestiones. Muchísimas gracias Luis por tu tiempo, los invitamos a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, que entren a nuestros sitios web, que entren a estudiarrafaia.com.ar, a www.fai.unce.edu.ar, ahí van a encontrar toda la información respecto a todas las carreras de la facultad, y bueno, y en carreras.unce.edu.ar van a encontrar la información respecto a este evento que va a seguir continuando. Muy bien. Sí, perdón. No sé si hay alguna otra consulta. o no? No, están respondidas las consultas que nos habían llegado, así que no hay ningún problema. Lo que nos preguntan es respecto al ingreso, y como les acabo de describir, después del resucio de invierno, nosotros disponemos de esa información, ya que, bueno, depende de algunas cuestiones burocráticas, y de decisiones que competen al consejo directivo, así que en cuanto esté, tengamos disponible, va a estar publicado por todos los medios. Muy bien. Muchas gracias, y los vamos a dejar, continúan con el taller de matemática de la facultad de ciencias exactas, a la tarde vamos a estar nosotros con la charla de la licenciatura en química. Así que nos vemos pronto. Gracias. Muy bien. Gracias, chicos.